Para enfrentar una de las peores etapas de contaminación en la historia reciente de Ciudad de México, desde el 1 de julio regulará una nueva norma que busca fortalecer el control de vehículos para evitar que transiten autos contaminantes. El gobierno mexicano asumió la rienda del problema en cabeza del secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano. Con esta nueva norma utilizaremos la tecnología de punta que se está utilizando ya en otros países que evitará problemas de corrupción y que también garantizará que solamente aquellos autos que contaminan poco puedan pasar este nuevo proceso de verificación. Un cálculo reveló que 1,7 millones de autos obtuvieron de manera indebida entre julio y diciembre de 2015 el holograma 0 y 00, permisos que califican a los vehículos menos contaminantes. Para evitar que eso continúe se aplicará un análisis de diagnóstico de alta tecnología. Es prácticamente imposible para ellos el poder modificar la información que está arrojando el sistema de diagnóstico a bordo y es por eso que estamos seleccionando esta tecnología. El control del proceso de los centros de verificación de esos permisos tendrá un seguimiento mucho más riguroso por parte de la propia Secretaría del Medio Ambiente. Para poder controlar esto estaremos viendo de qué manera podemos darle facultades a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que pueda inspeccionar a los verificentros y garantizar que esta normatividad se cumpla. Tras varias contingencias ambientales en los últimos meses, así se busca frenar el alto índice de contaminación de la zona metropolitana del Valle de México.